Venga, ahora es la buena Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios, Señor Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios, Señor Ayer soñé con la Virgen Hoy le bajaba las bragas Tocaba sus santas carnes Chupaba una a una sus nalgas San José, cormudo idiota Crucifijo de su esposa Yo la desvelaba en Imen Y él se hacía las muerolas Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios, Señor Escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios Vas copiendo en la cara de Dios La cara de Dios, Señor Y empezamos a escuchar De ángeles precioso tanto Pajas asexuadas se hicieron Cuando ella alcanzó el orgasmo Pura pasión y lujuria Después nos fumamos un horno No había nada mejor que hacer Después de aquel bonito olor Fue el unicornio invisible Se mordía las pezoñas Su novia no lo hacía con él O a mí me clavaba las uñas Los reyes magos me dieron Contacto con sus camellos Por tirarme a la María Nunca tuve el agua al cuello O escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios O escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios, Señor O escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios La cara de Dios O escupiendo en la cara de Dios La cara de Dios, Señor Cristo en la cruz y nosotros borrachos Cristo en la cruz y nosotros borrachos Cristo en la cruz y nosotros borrachos No cunda la alarma que tiene su encanto 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 Gracias por ver el video